Los de afuera no son de palo. ¡Gol! 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 De Nacional el Pumita Rodríguez. Se metió de 9. Me sorprendió a mí. Sorprendió a todo el mundo. Entró salgando la bandera al segundo palo. Cuando yo dije, ¿qué va a hacer Castro? Hizo lo que tenía que hacer. Un centro bien servido. El Pumita Rodríguez. Al comienzo del partido. Ni tres minutos van. Nacional 1, Rentista 0. Bueno, y una buena jugada de Nacional. Veníamos de que Rentistas estaba intentando. Estábamos elogiándolo a Rigoletto. Primeros minutos. Primera atacada por parte del conjunto nacional. Por el costado izquierdo. El buen centro de Castro. Se la puso en la cabeza el Pumita. Mejor cabezazo. Se pone en ventaja el tricolor. Para definir esto. ¿Qué me decís? Bueno, estaba calentando. A la par de Gigliotti. También está Coelho. Está trazante. Y también lo está haciendo Treza. Bueno, amigas, amigos. Recupera la pelota del equipo de Rentistas. Abren por el sector derecho. Se va a meter. Por ahí González. La pierde. La recupera Ocampo. Encaro Campo. Mirá qué pase que le dio para el Pumita. El Pumita lo deja solo. Por el sector zurdo Castro. Castro que tiene atrás a Lozano para darle la pelota. Se le dio para Lozano. Lozano centro. Entra Ramírez. ¡Gol! 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 Lozano la elaboró. Se la dio para Lozano. Lozano centro de la muerte. Y se metió para empujarla. Para llenarse el empeño de fútbol. Juan Ignacio Ramírez. A los 44 minutos. Un beso al fútbol. Un beso al ron. Al gol. Y a la tribuna que manda el jugador. Juan Ignacio Ramírez. Nacional 2. Rendita 0. Bueno. Y otra buena jugada. Otra buena jugada asociada por parte de Nacional. De las que se extrañaban. De las que no habíamos visto en el partido frente a Goñanense. Tampoco frente al partido Maldonado. Hoy saca todo. Y no son jugadores titulares habituales. Pero el rendimiento es el mismo. Y la idea del juego es el mismo. Otra vez Castro. Para mí la figura de este primer tiempo. Dando un pase a Lozano que llegaba por atrás. Nadie lo marcó. Centro. Preciso. Donde tampoco lo marcaron a Ramírez. Que lo primerió. Llega. Anticipa. Y guarda la pelota. Un gol de goleador. Nacional. Amplía su ventaja. Nacional 2. Rendita 0. Bueno, amigas. Amigos de Lina. La tribuna nacional. Vamos a escuchar. Miren lo que es la gente. Esto es fútbol con la gente. Y escuchamos a la gente, Marco. ¿No? Sí. Así es. Nos comentan. Nos preguntan si hizo alguno el gol de Lucho. Todavía no. Está en el banco de suplentes. Los goles por ahora. Convertido el último. Por Juan Ignacio Ramírez. Y el primero por José Luis Rodríguez. Mirá como lo marcan aprecian a Suárez. Rizzo, ¿no? Le saca una cabeza. Pero viste lo que es Suárez también, ¿no? Bueno, lo marcan a Suárez. Lo marcan a Juan Ignacio. Lo marcan a todos, ¿eh? Marcan personal. Levanta al centro. Cabeza a Suárez. ¡Gol! 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 De nacional. ¡Suárez! ¡Luis Suárez! Pero por más que lo marque en 15 El tipo se desmarca Impresionante Cómo se desmarcó Suárez Una cátedra Y cuando te marca la presión Cómo te tenés que mover el área Y la manda a guardar Suárez Hay un pistolero Suéltalo en parque Se llama Luis Suárez Nacional 3 Rentistas 0 Bueno, y qué importa, como decías La altura, y qué importa si estaba marcando bien Rentistas, y seguramente lo estaba haciendo Mérito, todo mérito de Luis Suárez Que fue, anticipó esa pelota Escapó de la marca, anticipó el arquero Y termina conectando un cabezazo Para poner lo que por ahora Es el 3 a 0 frente a Rentistas Y si no levanta el pie el acelerador Nacional, esto va para goleada Nacional 3, Rentistas 0 Bueno, amigos, amigos Premio a la insistencia de este hombre Que están todas, eh Están todas Luis Suárez Un killer, un matador Un depredador, el pistolero Le dio una bala suelta Y lo liquidó Pero viste cómo se desmarcó Lo estábamos diciendo Lo marca Rizzo Pero se desmarcó de todo Porque entró y salió Pero inteligentísimo lo que hizo Suárez Porque primero lo marcaba acá En el sector central Tirando el segundo palo Ahí, hasta ahí lo que hizo llevar Suárez Al delantero ¿Para qué? Para cuando viniera de centro Despegarse Con velocidad Pero sabiendo que la pelota Iba a ir muy buena la ejecución Para poder anticipar a todos Y poner el cabezazo Y una alegría enorme Para este equipo humilde De los de afuera No son de palo Que le trajimos El primer gol de Suárez Aquí en Nacional Marquitos, eh Y bueno Esperemos que la gente Lo haya disfrutado Amigas, amigos Estos los de afuera No son de palo en vivo Donde hay que estar, eh Desde la cancha La gente lo pedía Lo quería Hizo fiesta Caravana y todo Y Luis Suárez Le pagó con un golazo, eh A los Suárez el gol, eh Sí, este Gol de goleador Si el de Ramírez Fue de goleador Este Mucho más Los de afuera No son de palo